... Quiero ir a una conmemoración y muy buena que está viviendo todo el pueblo latinoamericano. Me espera Wilfredo Navarro, diputado. Hace parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Buen día, Wilfredo. Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy interesado desde aquí en que tengamos esta conversación. 42 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista y en un momento de plena ebullición latinoamericana, americana por nuestra soberanía. ¿Cómo viven esta conmemoración? ¿Cómo se preparan para este día? Bueno, desde la madrugada hay una serie de actividades, serenatas, dianas, morteros, bombas en las calles cuando venía para el estudio. Me encontré caravanas y gente preparándose con banderas. Hay toda una alegría en la ciudad y en todo el país por el conocimiento que tenemos de la celebración que va a ser a nivel de los municipios y los departamentos. ¿Y esta efervescencia qué quiere decir? ¿Por qué el pueblo se toma así esta conmemoración? ¿Por qué se engancha de esta manera participando de todas las actividades? Bueno, lo primero es la celebración. Es una fiesta nacional. La gente baila, canta, recorre las calles. Es una celebración popular. Una celebración donde la gente demuestra su cariño, su alegría y su voluntad de seguir trabajando para esta revolución. Pero además, en cierta forma, es como una demostración de la presencia del sandinismo en todo el país que ha sido pretendido menoscabar por los intereses foráneos y por la participación de gente que no responde a los intereses del país. Aquí están los sandinistas, está diciendo el pueblo, aquí estamos presentes y estamos dispuestos a defender esta revolución como sea. ¿Cuáles son los logros sociales que se han conseguido en estos 42 años de tarea? Por favor, Wilfredo. La revolución sandinista desde sus inicios en el 79 inicia con transformaciones sociales y hechos que le dieron una nueva dimensión al país. Tenemos el primer hecho trascendental que trastocó la educación en Nicaragua fue la campaña de alfabetización. En Nicaragua con Somoza había más de un 50% de nicaragüenses analfabetos con el primer gesto revolucionario que se dio en el 79 con la campaña de alfabetización se logró reducir el analfabetismo en Nicaragua a un 13%. Después vinieron otras transformaciones como las autonomías de las zonas Caribe, Norte y Sur y devolver el poder al pueblo que era lo que se quería. Vino las complicaciones por la injerencia norteamericana que llegaron a bloquear los puertos, a quemar los puertos y a montarnos un ejército mercenario que fue la contra que atrasó un poco el esfuerzo de construir. Hay un detalle interesante. Durante la revolución ha estado acosada antes y ahora en el pasado de una forma armada y ahora con una forma de bloqueo económico, pero la revolución no ha dejado de hacer transformaciones. A partir del 2007, Nicaragua con la llegada nuevamente al poder del triunfo del comandante Ortega y la revolución se comienzan a dar pasos agigantados en el desarrollo del país. Ejemplos que puedo dar. Hasta los gobiernos neoliberales habían 2.300 kilómetros de carretera pavimentado. Hoy, del 2007 al 2021, tenemos más de 5.000 kilómetros de carreteras pavimentadas. Eso es duplicar lo que en toda la historia del país no se había hecho y se está logrando en 14, 15 años. En la educación igual. En la educación se ha llevado la educación primaria y secundaria al campo. Además, se ha llevado la universidad al campo. Se han construido más de 20.000 viviendas y el proyecto es construir más de 50.000 viviendas populares. Y se están generando una serie de programas y proyectos como Usura Cero, Calles para el Pueblo, Beneficios para el Pueblo, Beneficios Sociales. En el tema cultural, en el tema de darle la satisfacción al pueblo con centros deportivos, estadios, parques, calles. Solo en Managua prácticamente se está tratando de terminar antes del periodo la construcción de calles y reparación de andenes que Managua estaba abandonada. Y si vemos al tema de la energía eléctrica, Nicaragua terminará el 2021 con un 98% de cobertura eléctrica en todo el país. Hemos llevado a zonas bien agiladas, como por ejemplo la costa Caribe, Norte y Sur. Y hemos llevado ahí a través de paneles solares proyectos que resumen más de 200 millones de dólares. Y todo esto se está en agua potable igual. La cobertura de agua potable está llegando arriba del 75% cuando estaba en un 50%. Y en todos los ítems del desarrollo económico, ahí tiene presencia la revolución llevándole desarrollo, alegría y progreso al pueblo. Aquí Nicaragua tiene una transformación total. Tenemos 87 hospitales, se están construyendo 7 más y no hay un lugar en Nicaragua donde no haya un hospital, una clínica, un centro de salud, una escuela. El ejemplo más claro que te puedo dar, cuando el campesino en Nicaragua se levante en la mañana y ya no enciende un candil, enciende la luz eléctrica que le ha llevado la revolución. Cuando se van a bañar sus niños para ir al colegio, ya no van al río, abren una paja porque tienen agua potable. Cruz, salen a la calle en un camino pavimentado donde eran, que antes eran tierra, de tierra, de lodo. Llega a una escuela donde le dan toda la atención con maestros y además tiene garantizada su alimentación. Y el campesino tiene préstamos para trabajar la tierra porque ha habido una reforma agraria integral que ha permitido que los campesinos recuperen su tierra. Es decir, puedo pasar toda la mañana hablando de los logros y de los beneficios que le ha dado la revolución a los nicaragüenses y que por eso hoy más que nunca están dispuestos a defenderla ante una agresión de los que desde el pasado han tratado de someter y entregar al país a los Estados Unidos. Es interesante que la lucha de Sandino fue por recuperar la soberanía nacional, su lucha antiimperialista y antiintervencionista y por reducir los poderes de los grandes ricos que sometían a Nicaragua. Esa es la continuidad de la revolución sandinista con Daniel Ortega. La defensa de la soberanía, el orgullo nacional y construir una sociedad más justa para los nicaragüenses. Hemos repasado, repasaba usted y nos daba a conocer a través de pantalla de TeleSUR a todos quienes estamos viendo en este momento en el mundo los logros sociales de Nicaragua. Yo quiero preguntarle, pasa que sería muy extenso si me lo cuenta todo, pero quiero preguntarle cómo lo han hecho. Hay un punto en especial que es muy interesante y que no se conoce fuera de las fronteras. Cómo hicieron para implementar una cruzada nacional de alfabetización que ha tenido reconocimiento incluso de la UNESCO ya en 1981, hace un tiempo largo. Creo que esa experiencia es interesante porque sabemos que la pandemia lo que nos deja ahora es una gran cruzada en todo el mundo contra el hambre y para lograr empleo y llevar alimento a la mesa necesitamos estar alfabetizados. Así que conocer esa experiencia del gobierno de Nicaragua, del gobierno sandinista de Nicaragua, para lograr reducir el índice de analfabetismo me parece que es muy importante, Wilfred. Bueno, realmente lo que provocó la cruzada nacional de alfabetización fue esa mística, esa visión de los revolucionarios de ese momento que quisieron hacer un detente y impactar en ese momento en la sociedad nicaragüense y era a través de la educación y de la cultura. Se movilizaron miles de jóvenes, mujeres y niños por todo el país. Estuvieron en los más recónditos lugares llevando la alfabetización y llevando el apoyo a la población porque además con la alfabetización se trató de proyectar, llevar la salud y mejorar las condiciones del campesino. Bueno, fue todo una campaña integral que proyectó y profundizó las raíces de este cariño, de este aprecio que tiene el pueblo de Nicaragua por la revolución. Nosotros en estos últimos dos años hemos sufrido lo que yo he llamado los minetes del apocalipsis, los cuatro minetes del apocalipsis. Primero el fallido golpe del 2018, después la pandemia y últimamente dos poderosos huracanes que prácticamente destruyeron el Caribe Norte y el Caribe Sur. En conjunto, solo en pérdidas por el golpe fallido, arribaron a más de dos mil millones de dólares después de la pandemia. Gracias a Dios y a la decisión de este gobierno que no cometimos los errores de otros países que cerraron su economía y la destruyeron totalmente. Nosotros hemos ido trabajando poco a poco, enfrentando la pandemia y después que nos ha provocado grandes daños económicos y después tenemos los huracanes con miles de millones de dólares. Yo ahora me hago la pregunta, si no hubiera habido golpes fallidos, si no estuviera la pandemia, si no hubieran habido los huracanes, nosotros teníamos crecimiento del 5% del PIB anual. Si no hubiéramos tenido esas contradicciones, pues yo creo que estaríamos arriba del 10% del crecimiento económico anual. Algo, éramos ejemplos para Latinoamérica, ejemplos para Centroamérica. Nuestra economía era una de las más fuertes, pero desgraciadamente vinieron los malos hijos que trataron de destruir el país después del coronavirus, el COVID y después los huracanes. Pero aquí estamos y es interesante que este último año 21, con el esfuerzo y el trabajo de todos los nicaragüenses, porque esto es participación de todos los ciudadanos, de todos los nicaragüenses, estamos tratando de cerrar con un crecimiento casi igual al que teníamos en el 2018 del 5% de crecimiento económico. Ahora, ya quiero comentarle, tenemos imágenes de hoy tempranito, antes que empezara a salir el sol, de las caravanas y de cómo arrancaba esta jornada de conmemoración. Nos vamos a pantalla completa para mostrar en este momento estas imágenes, Wilfredo, y seguimos conversando nosotros. Bandera rojinegra, donde vean rojinegro, es Frente Sandinista de Liberación Nacional. Miren cómo ondean. Va en esta caravana, como ven, motos, pero también van allí algunos vehículos, en este caso una 4x4. Por lo visto, Wilfredo, no sé si tiene estas imágenes, estoy mostrando lo que pasaba en algunas ciudades. ¿Cuáles son las que tienen mayor movimiento? Trato de pensar si será Granada, si será Ginoteca, cómo están las cosas para este día y para estos recorridos que se dan en las ciudades. Y lo veo sonreír, Wilfredo, y eso es lo que me gusta, porque uno cuando habla, habla con el corazón y así va transitando el espacio, miren, y así va pasando 42 años ya de esta revolución sandinista. La cosa no solo pasa por Managua, entonces, Wilfredo. No, claro que no. Esto es en todos lados, en todos los municipios del país, en todas las ciudades. Hay una movilización con las debidas precauciones, caravanas, no se están realizando concentraciones, pero sí el pueblo se está movilizando. Desde las 4 de la mañana estaban las dianas en todo el país y eso que ves ahí se multiplica y se replica en todas las ciudades. Es claro que las ciudades más grandes como Managua, León, Matagalpa, Ginoteca, tiene mayor, se mira mayor desarrollo de las actividades, pero lo importante aquí es que no hay un lugar en Nicaragua. Y por eso me reía cuando me hacían la pregunta. En Nicaragua no hay un lugar donde el pueblo no esté levantado firme en la defensa de su revolución, celebrando este 42 aniversario y celebrando ya el próximo triunfo del comandante Ortega en las elecciones del 7 de noviembre. Esta movilización es una movilización en celebración de un acto histórico, también es una demostración de fuerza de lo que vamos a hacer el 7 de noviembre para darle continuidad al proceso de desarrollo social, económico, cultural, la seguridad de nuestro país, que es un tema que no había tocado, pero que Nicaragua es uno de los países más seguros del mundo y eso está dicho no por nosotros, sino por organismos internacionales. Le mando un gran abrazo. Gracias, Wilfredo. Un placer. Mucho gusto.